Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy y pues vamos a hablar de algo sencillo, va a ser el video corto, pero, pero Vamos a nombrar cositas que se van a venir el día jueves, ok, así que, pues vamos a comenzar Lo primero que voy a decirles es que se viene una actualización, actualización, no parche, actualización, así que, pues vamos a poner aquí la imagen Y pues, esto lo van a hacer para qué, como siempre, para arreglar algunos errores, algunas cosas sobre la estabilidad y optimización Y además para futuras, para futuros eventos y colaboraciones, o sea, cosas que se van a venir en el futuro, lo van a arreglar aquí Así que, que es lo que yo os recomiendo siempre, entrar, o bueno, sacarle una captura a su nombre de perfil, a su nombre de usuario Que es aquí su apodo, su nickname, y también por favor guarden su contraseña Si no se acuerdan, piénsenlo ya nomás, porque en algunos casos a veces a las personas se les olvida y no pueden entrar al juego O sea que cuando tú actualices el juego, no vas a poder, no vas a poder entrar al juego Si no tienes tu contraseña y tu cuenta Esto les pasa a algunos, ojo, no a todos, porque hay algunos a los que se les actualiza el juego Y pues, al entrar, directamente está ahí y sigue su contraseña, digo, su nickname, su apodo Y pues su contraseña, ¿no? Su nombre de usuario, claro Y pues, esto para los que se han... ¿Cómo se dice esto? Para los que se han registrado con una contraseña Y un nickname, ¿no? Para los que se han logueado al juego con Google, pues no va a haber problemas Yo creo que entrando con Google vas a poder recuperar esto Esto lo digo, ¿por qué? Porque cuando a muchos se les actualiza el juego Pues se bosa todos estos datos, todos estos datos, y tienen que volver a introducirlos para volver a entrar al juego Hay casos en los que no, y hay casos en los que sí Así que, pues, yo os recomiendo que tomen precaución sobre esto Porque al final, saben que, pues, nos puede pasar estas desgracias en cualquier momento No, no siempre va a ser, pues, ah, no, nunca me ha pasado y no creo que me vuelva a pasar, no Así que tengan cuidado y vayan preparándose en esto Bueno, pues, ahora, después de esto, ahora sí, lo que muchos estaban esperando Se viene la colaboración, o bueno, el regreso de la colaboración con Mazinger 0 Y el general de la oscuridad está desegreso Así que, para aquellos que no han podido completar a su Mazinger 0 O a su Mazinger 0, pues, lo van a poder hacer A mí me falta el Mazinger 0, así que, pues, con mucho gusto estoy esperando esto No, se van a venir con un par de retrofits No sé si se van a venir los dos retrofits, ojo Pero, de que vuelve la colaboración, vuelve Así que, quizás venga el retrofit de uno de los mecas, luego del otro, no lo sé Ya les estaré dando información de esto, no se preocupen Y, bueno, pues, lo que vamos a hacer es esperar esto Creo que va a ser este jueves, porque sí, ya se ha confirmado este domingo Entonces, yo creo que justo este jueves se va a venir esta colaboración Así que, pues, bien para todos Más bien tengo a usar los diamantes Tengo, a ver, redondeando como 9000 diamantes Eso, eso va a estar genial Y, pues, con eso voy a, yo creo, conseguir ya mi Mazinger 0, ¿no? Porque me faltaba completarlo Creo que estaba a 7 estrellas y esas cosas No me recuerdo, voy a ir a revisarlo Pero, bueno, esto y, pues, va a estar genial Lo que significa que van a volver también los personajes de la colaboración Así que, si no pudiste conseguirlos, también los vas a poder conseguir aquí, ¿no? Y todo eso Y, bueno, pues, eso es todo por aquí Ahora, vámonos con la última noticia Que, pues, es algo nuevo que va a venirse Pero no es, digamos, tan genial No creo que la colaboración con Mazinger 0 ya opacó esto Pero, bueno, se viene un nuevo personaje Y, pues, realmente no hablo mucho de los nuevos personajes Porque llegan así como No vienen a una fecha, digamos, determinada Vienen, creo que entran cuando a Iron Saga le dan ganas, ¿no? Hay tiempos que nos quedamos sin personajes Y, pues, digo, tiempos en los que meten a los personajes de golpe Pero, bueno, se viene una Una nueva waifu Y, pues, va a estar, yo creo, en el banner también Junto con Koji y Tetsuya Que, pues, los que son los personajes de colaboración Que hay que conseguir de manera Pagando, podría ser O, si no, pues, alimentando al gatito Que va a aparecer en el café, ¿no? Y, pues, eso Pero, bueno, chicos Pues, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Para conocer estas novedades Que se van a venir el jueves Tuve que hacer este video Porque, como dije Se va a actualizar el juego Y no quiero que, pues Vayan sufriendo con sus cuentas Y todo eso, ¿no? Ya saben Tomen sus precauciones Tomen una captura de su nombre de usuario Y esas cosas Si se han logado con Google Como dije No va a haber problemas Y todo eso Pero ya Eso sería lo más importante aquí, ¿no? Como siempre digo No se olviden de darle un buen like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre ayuda al canal Y ya saben Cualquier duda Cualquier pregunta Ahí abajo en los comentarios Y yo siempre estoy atento Y respondiendo a algunos, ¿no? Y, bueno Respondiendo sus dudas Y todo eso Bueno, chicos Ahora sí Conmigo nos vemos En otro video Chau, chau Me voy acá Y, ok Ok, vamos a cambiar esto A ver, vamos a ver Probamos suerte Y a ver si me da Esferita, esferita ¿Dónde estás? Aquí estás Uno Uno Dos Tres No me jodas No me jodas Pero no me jodas Me, tú No me jodas Vgo No me jodas Gracias por ver el video.